Aún no se ha entregado al ayuntamiento la obra de las avenidas que conectan a las nuevas colonias de la isla. El director de Servicios Públicos Municipales, José Anzueto Villanueva, explicó que aún no tiene injerencia en estas avenidas como la Félix González Canto, que por las noches se encuentra totalmente a oscuras, lo que representa un riesgo para los transeúntes. Aparentemente hay algo que no han finiquitado con esa obra, algún pendiente o algún detalle que falta. Todavía no le corresponde a Servicios Públicos atenderlo porque no han entregado la obra y mientras no la entreguen pues yo no puedo atender ese servicio. El funcionario municipal destacó que en los próximos días estarán incrementando las medidas preventivas para iluminar las zonas donde se localizan las glorietas, como son los cruces de la avenida Félix González Canto con carretera transversal, con la avenida 11 y con la avenida Samná. Así es y de mientras pues lo que estamos tratando de hacer es que en las glorietas estamos tratando de poner algo de alumbrado para que de esa manera se distingue porque está muy oscuro y ahora que por ejemplo está lloviendo pues la verdad ya he recorrido la avenida y no hay visibilidad en las noches. Pues vamos a volver a hacer un recorrido para checar las condiciones y si es necesario vamos a proceder a poner más iluminación en las glorietas para que estén visibles. Ese es nada más por el momento, nada más para solventar esa situación y que sea visible la glorieta y tratar de evitar cualquier contingencia. Para Reporteros Sin Fronteras, con imágenes de Eduardo Bacap, informó Francisco Osorio.